Bueno, pues una ola de violencia se presentó el día de ayer. Tienen varias semanas que estamos informándole todos los días de asaltos, de crímenes violentos en Guanajuato, pero ayer fue una jornada particularmente complicada. Por lo menos se dieron cinco ejecuciones. Otra persona más, un hombre murió por la noche en el Hospital de San Luis de la Paz. Había sido lesionado en el transcurso de la tarde. Otras dos personas son heridas de bala. Además, aquí en León se presentaron dos asaltos a cuentavientes que salían de sucursales bancarias con dinero, alrededor de 275 mil pesos de botín, asaltos a mano armada a ambos. León fue la ciudad que encabezó el mayor número de agresiones, con dos de las seis ejecuciones, un lesionado y dos asaltos a los que ya me referí. Pero además se presentaron homicidios en Manuel Doblado, en Villagrán, en San Francisco del Rincón y en San Luis de la Paz. En este último municipio, además de que dos personas fueron heridas en una balacera y trasladadas al Hospital General, por la noche y a tarde se supo de que el propio Hospital General había sido atacado con disparos. En estos hechos, donde se agredió a un vehículo, incluso los balazos alcanzaron a una patrulla, una persona más resultó herida. Un miércoles negro en Guanajuato. Estos fenómenos delincuenciales han sido seguidos de cerca por algunas nuevas entidades de la sociedad civil, como es el caso del activista y analista Santiago Roel, quien es el creador del semáforo delictivo. Le agradecemos que nos haya recibido la llamada. Santiago Roel ha innovado la forma de leer las estadísticas en materia de seguridad pública en el país. Santiago, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Pues bien, y te agradecemos mucho que hayas aceptado esta comunicación. En Guanajuato estamos preocupados por lo que está ocurriendo. A menudo escuchamos explicaciones oficiales que nos comparan con otras entidades y nos dicen que no estamos tan mal, pero creemos que el punto de vista que ustedes han logrado desarrollar con esta metodología nos puede acercar más a lo que verdaderamente está pasando. Sí, mira, para empezar somos ciudadanos y, segundo, la metodología que empleamos nosotros está muy probada, la utilizamos desde los años 90 y la utilizamos no solamente para señalar problemas, sino también para dar soluciones. Y tienes toda la razón, no solamente se vale comparar contra otros estados, sino hay que comparar a Guanajuato y a los municipios de Guanajuato contra sí mismos, que es lo que generalmente hace la gente, los habitantes de los municipios o del estado. Y eso es lo que hace el semáforo delictivo. Cuando utilizamos la media histórica de cada uno de los delitos en cada uno de los municipios o a nivel estatal para señalar si hay rojos, amarillos o verdes. Rojo quiere decir que estamos por arriba de la media histórica y que las cosas no están funcionando, la estrategia es incorrecta. El verde, por el contrario, sería que va bien, hay que continuar la estrategia. El amarillo no es malo, es una reducción, pero no llega a la meta que nosotros fijamos. La metodología la tenemos muy probada, nos ayuda a señalar problemas dentro de las entidades, a alertar a los ciudadanos, a las autoridades, a los medios de comunicación y a motivarlos a tomar decisiones. Con el semáforo logramos reducciones importantes en algunos estados. Sonora, que lleva nueve años trabajando con la metodología del semáforo. O en Nuevo León, en donde nos tocó muy difícil hace algunos años y junto con la participación ciudadana y el semáforo logramos revertirlo. Bien, pues en Guanajuato desde el año pasado hemos estado señalando algunas luces rojas. Por ejemplo, homicidio tiene este año un incremento del 2%, tiene dos rojos tanto en marzo como en abril. Los datos de mayo aún no salen, saldrán por ahí de día 20. Perdón que te interrumpa, en el caso específico de homicidios, es un incremento sobre el año anterior. Sobre el año anterior. Que ya traíamos a su vez un incremento. Creo que 2014 y 2015 fueron años donde se disparó este indicador. Sí, en efecto. Sobre todo el 2015, el año pasado, justamente desde abril del año pasado, se puso muy en rojo el semáforo de homicidios en Guanajuato. Enero y febrero de este año está en amarillo, pero vuelve a repuntar en marzo y abril hacia los rojos. Y otro dato adicional interesante, alrededor del 54% de estos homicidios en Guanajuato son ejecuciones de crimen organizado. Entonces, pues es un porcentaje alto, ¿no? Más de la mitad tiene que ver con crimen organizado. Pero hay otros delitos que nos preocupan en Guanajuato. Por ejemplo, el secuestro va en aumento, tiene un incremento del 33% en el año. Robo a vehículo, que es otro indicador muy interesante, porque también es un delito de alto impacto relacionado a crimen organizado. Está en rojo desde el año pasado, desde julio del año pasado, muy en rojo. Y este año ha estado en rojo todo el año y presenta un incremento importante del 12% contra el año pasado en robo a vehículo. Es importante darle seguimiento a esto, porque también es un indicador de corrupción. Entre, de cuerpos policíacos. Claro. Siempre está relacionado a eso. Es decir, el crimen organizado busca protección de la autoridad, ¿no? Pero robo a negocio también, otro delito, y también está en rojo. Está en rojo desde el año pasado. Ya lleva más de 12 meses así. Y este año muestra un incremento importante del 20% respecto al año anterior. Entonces, son varios delitos, la mayor parte de ellos relacionados al crimen organizado. Es muy probable que se estén peleando a la plaza varios grupos, varias mafias. Y pues a la autoridad la meten en esto, ya sea por plata o por plomo. Cualquiera de las dos son preocupantes, ¿no? ¿Cómo registras un delito que en Guanajuato ha tenido un auge importante en los últimos años, que es el robo de combustible, el robo a Pemex? Sí, bueno, también se presenta en varios estados. Una vez que las mafias van tomando poder de la plaza, se extienden a otros delitos, ¿no? ¿Cómo puede ser este robo de combustibles? Sí, es preocupante, se da en muchos estados. Veracruz, uno de ellos, con mucha firmeza. Y es parte de cómo se va extendiendo el crimen organizado. Si bien la principal fuente de ingresos sigue siendo el narcomenudeo, la venta de drogas, en la compra o amenaza de autoridades se van extendiendo a otros delitos. ¿Cómo trabajan ustedes con las autoridades? O sea, los datos son datos del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad. ¿De ahí parten? Sí, exactamente. Es decir, la cifra negra, pues esa ni manera de saberla. Por ejemplo, en el caso de delitos patrimoniales, que muchos no son denunciados, Santiago. En nuestra página tenemos un semáforo de cifra negra, justamente para mostrarle al ciudadano de qué tanta cifra negra habrá hablando de los diferentes delitos. Si tenemos factores de conversión que hemos extraído en nuestras encuestas en línea, por ejemplo, si estás hablando de homicidio, robo de vehículo, prácticamente no hay cifra negra. O sea, prácticamente todo se denuncia. Si estamos hablando de secuestros, pues entenderemos que cuatro o cinco de los secuestros que se cometen no se denuncian. Solamente uno de cinco. Lo mismo con violación. La violación es uno de los delitos que menos se denuncia. Si estamos hablando de extorsiones, habría que multiplicarlo por ocho o nueve veces. Si estamos hablando de robo a casa, robo a negocio, habría que multiplicarlo por unas tres veces, o por lesiones dolosas. Entonces, ahí está nuestro semáforo de cifra negra. Sí lo tomamos en cuenta, no para construir los semáforos, pero sí para tener factores de conversión de por cuánto tengo que multiplicar la cifra estadística para encontrar lo real. Ahora, esto varía de municipio a municipio, de estado de acuerdo al grado de confianza que se tenga en la autoridad, etc. ¿Las autoridades se acercan a ustedes para que interpreten un poco los resultados en el caso de Guanajuato? Mira, con las autoridades batallamos mucho en México, por eso está este proyecto. Este proyecto, nosotros tenemos muchos años dedicados de trabajar con las autoridades, nos acercamos a las autoridades, le mostramos los datos, le mostramos el semáforo y los incitamos a utilizar la información estadística para tomar mejores decisiones, sobre todo con un fin preventivo, también reactivo, ¿no? Cuando tienes un problema, quieres que llegue la policía rápidamente y que resuelva, pero preventivamente es como logramos, involucrando a todas las dependencias, es como logramos poner los semáforos en verde. Sin embargo, batallamos mucho con las autoridades en México, hay un afán de negación de los hechos o incluso nos quieren nada más presumir lo bueno sin señalar lo malo. Ese es el viejo paradigma. Lo que funciona ahora es que la autoridad comparta el problema con la población, se comprometa a un resultado, como lo es el semáforo, y entre todos encontrar soluciones. Entonces son muy interesantes las reuniones que hacemos en algunos estados en donde participan, obviamente, la autoridad, los medios de comunicación, los ciudadanos, los observatorios ciudadanos, y nosotros les facilitamos un poco la herramienta y la metodología en base a nuestra experiencia. Esto no ha estado pasando en Guanajuato. En Guanajuato no se nos ha acercado a nadie, no tenemos ningún contacto ni con ciudadanos, ni con empresarios, ni con gobierno. Nos encantaría estar por ahí, con todo gusto los apoyamos. Sabemos que hay algunas mesas de seguridad, como entendido. Y observatorios ciudadanos también. Y observatorios ciudadanos, nos encantaría que nos hacen, nosotros somos proveedores de todos ellos, que se acercaran con nosotros, que utilizaran la herramienta, y con todo gusto compartimos experiencias de otros estados y municipios que han logrado revertir esto. Yo creo que Guanajuato está muy a tiempo de cambiar estos indicadores negativos, pero hay que trabajarlos. Y muchas veces se tardan mucho las mesas de seguridad o no saben cómo entrarle, o se vuelven muy privadas. Nosotros estamos en contra de eso. Para nosotros las mesas deben ser muy públicas. No se trata, porque a veces nos pasa que cuando algunos empresarios se meten al tema, solamente quieren ver algunos delitos que a ellos les afectan, y no lo que le afecta a la población en general. Entonces nosotros sugerimos que sean muy públicas. Así son nuestras reuniones en Sinaloa, en algunos municipios de Nuevo León, en Sonora. Entonces esa es nuestra sugerencia, que estamos listos para ir a Guanajuato cuando nos inviten, con todo gusto lo hacemos, y podemos aportar algunas soluciones, algunas ideas, pero sobre todo la metodología. Es como un paraguas en donde caben todas las metodologías y todo lo que se le quiera agregar al proceso. Sí es muy importante porque Guanajuato es un estado muy poblado, tiene la violencia. Si los que nos están escuchando se quieren meter directamente a la herramienta, estamos en semáforo.mx, y ahí podrán ver su municipio también, no solamente el estado, cómo van los diferentes delitos en el municipio. Entonces son herramientas también para presionar a la autoridad. Lo que nosotros queremos es que el ciudadano esté bien informado, para que se cuide, pero también para que exija mejor gobierno. Para que se empodere a final de cuentas, Santiago. Exactamente, esa es la palabra. Bueno, ojalá se comuniquen pronto contigo, creo que aquí hay que aliarse todos y tener toda la amplitud de criterio para sumar esfuerzos. Por lo tanto, yo te agradezco mucho que hayas aceptado esta charla. Felicidades por tu trabajo. Y bueno, quiero decirte que Zona Franca se ha estado muy atenta a Semáforo Delictivo desde hace algunos meses que nos dimos cuenta de la existencia de esta herramienta. Con todo gusto, y si me permites, pues nada más para finalizar, invitarlos a todos los que nos escuchan a sumarse a nuestra página, Semáforo Delictivo, estamos en Facebook también, Semáforo Delictivo, y ahí pueden sumarse, ahí verán muchas noticias, y otros semáforos. Tenemos semáforo de corrupción, de cifra negra, de procuración de justicia, de educación, etc. Entonces, son herramientas que nos pueden servir a los ciudadanos para lograr un mejor gobierno, porque democracia no equivale a buen gobierno. ¿Están constituidos ustedes como una organización de la sociedad civil? Así es, somos ciudadanos en favor del buen gobierno y de la buena ciudadanía en México. Y hay que decir que están con su sede en Monterrey, Nuevo León. Nosotros estamos físicamente en Nuevo León, pero tenemos semáforos en todos los estados y así los publicamos. Muy bien. Estaremos atentos a tu página y ojalá la consulte también más gente de quienes nos están escuchando. Muchas gracias, Santiago. Un abrazo. Gracias a ustedes. El creador del semáforo delictivo es Santiago Roel. El detalle de esta jornada negra de ayer miércoles lo puede usted ver en la página de Zona Franca. Ya no voy a repetir todos los hechos que aconsejaron ayer, pero sí llamó la atención la cantidad de delitos, seis ejecuciones o seis asesinatos, no todos fueron ejecuciones, en por lo menos cuatro municipios de Guanajuato, además de todo lo que sigue. Voy a una pausa.